Oigan, aquí llegamos nosotros y no estábamos juntos a llegar Por la tristeza y los malos pensamientos que no nos llegan Que va, pero llegamos como se había prometido Que los hermanos Lebrón le iban a tocar Poniendo a Dios por el frente, ahora sí que estamos caliente Y vamos a echar todo lo malo atrás Ahora nosotros llegamos y la rumba va a empezar Vamos pa'lante mi hermano, que con mucha energía nos vas a animar Yo soy Tango y me paro a donde quiera Conmigo no hay que separe, te digo Porque yo vengo estirando candela Y canto como oye ustedes, gozando con el sabor Pero tengo el privilegio de estar en esta tarima Con las hermanos Lebrón Si señor, yo a ti te vengo a cantar Pero se prende y se prende la gozadera Y ahora te voy a contar Porque a esta orquesta que admiro te digo Mi hermano, por fin yo pude llegar Hasta porque el vuelo es que no hay aquí y en allá Con su mundo lo pido y no hay nada Y que te escuche mi Cali Con su mundo lo pido y no hay nada Jun Bundesliga, pero lo pido y no hay nada Y que te escuche mi Cali Con su mundo lo pido y no hay nada Y no hay nada ¡De alguna vez cuando llega Y que te escuche mi Cali Con su mundo lo pido y no hay nada Acabamos de llegar y ahora vamos a demostrarlo Póngase usted a bailar, que nosotros llegamos Que lo que le llevamos a una salsa candente Pa' que sigan disfrutando Póngase usted a bailar, que nosotros llegamos Pero pa' luego estar de ella Aproveche el ambiente que vengo a cantar yo Póngase usted a bailar, que nosotros llegamos Ay pa' luego es muy tarde, aproveche el momento Ven que yo lo invito Póngase usted a bailar, que nosotros llegamos A todo el que estaba ansiosamente y esperando A los hermanos Lebron Póngase usted a bailar, que nosotros llegamos Y todo aquel que está presente Lo queremos poner a saltar de frente Póngase usted a bailar, que nosotros llegamos Y que sigan bailando y disfrutando el buen ambiente Que esto sí que está caliente Póngase usted a bailar, que nosotros llegamos Pero que ponga y póngase usted a bailar Y lo malo vamos a alejarlo Póngase usted a bailar, que nosotros llegamos Más que un orgullo, un motivo de razón Estar ahora con los hermanos Lebron Póngase usted a bailar, que nosotros llegamos 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 Con salsa, con salsa, 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 mira de la buena La salsa de los hermanos Con salsa, con salsa, 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 mira de la buena Pero que ponga, 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 ponga Pónganse a gozar, que los LeBron van tocando Y quiero ver a esta gente linda en esta noche Esa manito arriba levantando Pónganse a bailar Pirilio en la parte vocal